Muy buenos días eh con todos eh muchísimas gracias le damos la más cordial bienvenida a nuestro octavo webinar especializado ¿No? Donde vamos a tener la oportunidad de conocer un poco el sector minero en Colombia para abrigar algunas oportunidades que puedan tener nuestras empresas peruanas de servicios. Quien les habla eh es David Tederi ¿No? Soy gerente de exportación de servicios de PROMPERÚ. Para iniciar el el programa es importante indicar que si bien la el sector minero en Colombia se ha visto afectado no solamente por el COVID sino también por la reducción de precios internacionales y esto también por la contracción de la demanda internacional eh perdón la demanda interna eh principalmente para la generación de energía y lo que son los insumos materiales para la construcción la asociación eh colombiana de minería el día veintiocho de mayo sal salió a dar un buen anuncio informando que pese a esta circunstancia que está viviendo el mercado colombiano se están activando proyectos que pueden generar cinco billones de dólares en los próximos cuatro años y ese es un dato sumamente importante porque de alguna manera el sector eh va a estar activo y eso permite pues ampliar las oportunidades más aún cuando sabemos que el sector eh minero eh cerca del noventa por ciento de sus operaciones son terciarizadas. Eh un dato también importante que ya nos lo irá ampliando también nuestro expositor es que la industria minera eh está eh aporta con el dos por ciento del PBI y genera trescientos cincuenta mil empleos directos ¿No? Solo el año dos mil diecinueve la aportación que hizo este sector estuvo alrededor de dos coma cinco billones de dólares. Es por ello que para este webinar damos la bienvenida y nuestro agradecimiento ¿No? Al señor Cristo Ferdeza que es gerente de logística de minera El Roble que es una empresa colombiana que tiene el noventa por ciento de participación con Atico Mining Corporation de origen canadiense y que se dedica a la exploración y extracción de minerales. Es dueña de una mina subterránea de plata, cobre y oro de alta calidad. Entonces El Roble eh siendo una es se convierte en una de las principales minas eh en Colombia y que definitivamente eh va a ser una gran oportunidad a poder escuchar este todos estos elementos que nos van a permitir entender qué oportunidades tenemos como exportación de servicios. El programa de hoy eh vamos a tener eh unas palabras de nuestra consejera comercial en Colombia eh Soledad Campos ¿No? Para aquí nos va a un poco dar algunos detalles adicionales sobre el mercado colombiano y eh seguidamente a ello pues eh tendremos la ponencia del señor eh Christopher Deza quien nos va a compartir sobre la situación minera y sus necesidades del sector en esta coyuntura COVID. Así que eh al término de esta ponencia, esta ponencia magistral, pues van a poder ustedes eh realizar sus preguntas a través del chat y el equipo, mi equipo de servicios, pues dará lectura a cada una ya para que pueda nuestro ponente eh absorberlas. Así que sin más ni más empezamos con soledad por favor para iniciar ya el el programa del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias David y a todos ustedes los participantes en el cual antes de ceder el pase a nuestro expositor del día de hoy que que además de ello una noticia muy importante es un compatriota que viene trabajando aquí en Colombia Christopher Deza. Queremos saludarles eh para presentarles a la oficina de PROMPERÚ en Colombia y todo el equipo eh se encuentra con ustedes Soledad Campos de Parry y yo que soy su servidora y en nombre de PROMPERÚ queremos darle la bienvenida a y acompañarlos y acompañarnos a cada uno de ustedes en estas oportunidades comerciales que existen en los servicios en la industria de minería aquí en Colombia. Si bien estamos viviendo una coyuntura única que sin duda nos está llevando a enfrentar nuevos retos y desafíos en el sector de la minería este no es ajeno. Eh es importante conocer nuestra realidad actual y y estar preparados para afrontarla en un mercado con un alto potencial de recursos mineros y sobre todo que es uno de los sectores más importantes para y que ha empezado ya desde hace un par de semanas a reactivarse aquí en Colombia. En ese sentido quiero dar inicio en este en este webinar contándoles que Colombia es un país con un gran potencial para la inversión en explotación minera puesto que sólo el 3.1 por ciento de su superficie se encuentra dedicada a la minería. Es reconocido a nivel mundial por cinco principales recursos mineros como son las esmeraldas, el carbón, el níquel, el oro y el cobre. Acá se encuentran importantes yacimientos en el centro del país que lo ubican como un primer productor de esmeraldas a nivel mundial. Cuenta con las mayorías de reservas probadas de carbón de América Latina y esto le ha permitido contar con algunos de los proyectos más grandes de este mineral a nivel mundial y ubicarse como quinto país exportador y un décimo productor del carbón en el mundo. La formación geológica en Colombia permite variados ambientes geológicos que muestran una tendencia favorable para prospectos y depósitos metálicos especialmente el oro y el cobre. Nosotros aquí queremos también a su vez presentarles esta gran oportunidad que nosotros tenemos por la experiencia minera que en los años que se ha venido evidenciando un alto potencial en el país nos ha permitido establecer nuestros proyectos a través de PROMPERÚ en Colombia como proyectos estratégicos que van de la mano con los análisis de inteligencia de mercado que venimos realizando con todos aquellos proyectos que enuncia el ministerio de minas y energía así como las diferentes asociaciones de minería en el país. Para hablar de las oportunidades que se presentan para los servicios en la industria minera, hoy vamos a dar pase a Cristo Ferdeza, el gerente logística como lo mencionó David Ederi de Minera El Roble, es la empresa colombiana con el 90% de participación, es una empresa de fondo canadiense que está dedicada a la exploración y extracción de minerales, es dueña de la mina subterránea de plata, cobre y oro de alta ley, El Roble, siendo una de las minas más importantes del país que está ubicada en el departamento del Chocó. Cristo Fer es peruano, es especialista con más de 10 años de experiencia en gestión de compras, almacenes y canales de abastecimiento en el sector minero y construcción y además es responsable de la ejecución de servicios y negociaciones de contratos e importaciones. Adelante Cristo Ferdeza, muchas gracias por aceptar estar presente con nosotros. Bueno, muchas gracias David, muchas gracias Soledad, de verdad muy agradecido por esta oportunidad de presentar y dar a conocer lo que hacemos en Minera El Roble en pro y beneficio pues de los proveedores de servicios. Bueno, Minera El Roble, como ustedes ya ya han tenido un concepto de lo que es actualmente es la única mina que produce cobre a nivel Colombia. Tenemos o hay algunas empresas en exploración, pero actualmente es la única que produce este mineral. Básicamente, la importancia que tiene la minería en Colombia no es no es tan desarrollada como en Perú o Chile, pero tiene un gran potencial de crecimiento. Actualmente las exportaciones de mineral representan un 20 por ciento de las exportaciones a nivel Colombia. 13 de ellas es una, es tema de inversión extranjera directa. O sea, hay muchas empresas nacionales que actualmente están trabajando en en el país de Colombia. Y la inversión llega a 5.500 millones en regalías desde el 2010. Tenemos una oportunidad de crecimiento muy importante, no solamente para, a nivel de empleados, contratistas, proveedores, sino a nivel país. Y actualmente Colombia tiene 5 proyectos estratégicos que representan aproximadamente más de 4.500 millones en inversiones hasta el 2030. Más de 12.000 empleos tanto directos como indirectos. Bueno, las necesidades actuales de estos servicios. Yo quiero hablar un poquito del COVID, diciendo de cómo nos ha afectado. Nosotros trabajamos mucho de acuerdo a la planeación de actividades. Y como gerente siempre trato de ir un paso adelante en cualquier gestión que se pueda presentar o coyuntura. Recuerdo que casi finales de febrero este tema ya en Europa, parte de Asia, ya era muy, muy fuerte la inversión, la gestión de la problemática del COVID. Entonces, lo que hicimos fue gestionar compras ya a largo plazo o sobre estoquearnos en ciertos temas de EPPs en temas de seguridad. Por ejemplo, los trajes antipolvos. Logramos, con un acuerdo comercial con 3M, comprar 2.000 trajes antipolvos, lo cual nos ha permitido, en un momento de escasez, dar apoyo al hospital del Carmen de Atrato, donde se encuentra la mina. apoyar a Quibdo, que prácticamente está a una hora de determinar el trato. Y también apoyamos en toda la gestión logística interna. Desarrollamos protocolos de seguridad y bioseguridad. una de las normas de la ley colombiana fue que la minería no parase. Entonces, nuestra producción siempre fue al 100%. Evidentemente, minimizamos y tratamos de minimizar la cantidad de personal que estuvo en la operación. Trabajamos al mínimo en la operación, pero en temas de producción alcanzamos al 100%. Luego, como teníamos mucha afluencia de vehículos, tanto de salida de concentrado como venía de materiales, teníamos que ejercer mucho control de seguridad. Actualmente manejamos por lo menos 20 vehículos diarios, entonces era muy complejo tener el control de los 20 vehículos diarios, porque estamos sacando ya sea material de estéril, concentrado o llegada de materiales o cemento, que es lo que también adquirimos. Entonces, junto con la idea de seguridad tuvimos reuniones en gestionar todo un protocolo de seguridad y bioseguridad. Uno de ellos es que el conductor no podía bajarse del vehículo. Esto es para salvaguardar cualquier tema de salud en la operación y actualmente el Carmen Datato no tiene ningún infectado, y tanto también en la operación. Entonces, eso es una fortaleza nuestra en continuar con nuestro proceso. Bueno, aquí le quiero presentar lo que desarrollamos. Mi idea era que el área de contratos de servicio se desarrollase en el área de logística. Esto fue un proyecto que realicé, prácticamente es casi ya nuevo, porque se desarrolló, se aprobó en noviembre del año pasado. El área de contratos estaba muy amarrado, al área legal, y aquí en Colombia es muy natural que sea eso. En Perú y en Chile, todas las empresas mineras, el área de contratos está asociado al área logística. Y yo creo que es lo más saludable para nosotros, entender que el área de contratos, que es un ente que gestiona y negocia con proveedores, está armando de logística porque es el ente que gestiona todas las transacciones de la empresa a nivel monetario. Entonces, un poquito para entender nuestra base de datos de proveedores, desarrollé una matriz cráltica. Esto significa servicios apalancados, estratégicos, no críticos o rutinarios y cuellos de botella. Esto es para poder diferenciar y poder atacar a ciertos servicios que pueden ser cruciales para nuestra empresa y lograr por ahí alianzas, alianzas estratégicas con aquellas empresas de servicios que no pueden dar o tienen una cierta ventaja en cuestión de negociación. Por ejemplo, hay algunos servicios que son muy limitados en Colombia. Entonces, encontramos uno o dos proveedores. Entonces, por ello es que la fuerza negociadora del proveedor es muy fuerte, muy alta. Entonces, para esto se hace este cuadrante, para determinar qué proveedores tienen un poder negociacional alto para lograr la gestión y lograr alianzas con ellos. Como les mencionaba, esa es la matriz de Cráltica en cuanto a las necesidades actuales del sector de servicios. Tenemos servicios apalancados, servicios estratégicos, servicios no críticos y servicios cuellos de botella. Entre los apalancados, encontramos que son aquellos servicios que representan un alto porcentaje resultado de la empresa compradora y se cuentan con varios proveedores en el mercado. El servicio estratégico, que para mí es lo más crucial y difícil, son aquellas, como lo comenté al principio, son aquellas que tienen un poder de negociación muy alto. ¿Por qué? Porque son cruciales para nuestra empresa, importantes para el proceso en sí. Y hay pocos en el mercado. Los no críticos son los servicios sabios que lo podemos encontrar relativamente muy rápido y tienen un bajo impacto financiero. Y los cuellos de botella son los proveedores aquellos que pueden dominar cierto aspecto del mercado. Entonces, en Minera Roble desarrollamos o encontramos dos proveedores críticos, que recién nosotros iniciamos, a partir del mes de enero, una negociación con ellos y una búsqueda también en el mercado, porque ellos se gestionan la dificultad que si ellos deciden dejar de servirnos a nosotros, o sea, pueden ir a otro proyecto, o otro país, y la operación y el aspecto de riesgo es muy alto, porque podemos parar la operación. Entonces, con ellos, ¿qué hicimos? Hicimos una negociación más, un poquito más a largo plazo, porque los contratos eran trimestrales o semestrales, hicimos contratos anuales, mientras que nos da la oportunidad de ir al mercado y ampliar esta, este segmento. En temas de servicios apalancados, tenemos los alquileres, temas de consignación y servicios especializados. Estos servicios son muy importantes de gestionar, y ya que existe solamente un acuerdo entre las partes, es decir, si yo, por ejemplo, quiero desarrollar un servicio con una empresa que me va a beneficiar en temas de mantenimiento a mis equipos de bajo perfil, y el contrato puede ser de seis a un año, la relación tiene que ser de parte y parte beneficiosa para ambas partes, es decir, lograr que mis equipos tengan la menor cantidad de varadas en el camino por parte de Minervoble y por parte de la empresa, que nosotros seamos puntuales en los temas contractuales. Yo creo que ese es un beneficio de ambas partes, y eso es lo que siempre buscamos. Actualmente tenemos todo, creo que tenemos cuatro vehículos propios que son de bajo perfil y los demás son tercerizados, tenemos contratos con varias empresas en ese aspecto, tenemos contratos con servicios de mantenimiento, y aquí voy a poner un ejemplo, nosotros hacíamos, siempre hacemos la parada de planta mensual, entonces, y hacíamos una negociación en el mes, entonces, mi propuesta, porque no hacemos una contrata, una, un contrato a un año, hacemos una licitación, invitamos a los proveedores que quieran participar, y así el resultado económico para la empresa es muy, muy beneficiosa, porque podemos lograr precios unitarios muy competitivos, pero al proveedor le está dando una seguridad de un contrato anual. En los servicios cuellos de botella, aquí normalmente hay un poder de negociación de los proveedores locales, porque nosotros trabajamos todo lo que son servicios de obras civiles con dos proveedores locales de la comunidad, y es oportuno apoyar a la comunidad, eso sí es, pero también debemos ver que sean precios justos y competitivos en el mercado. Esto no es de ir y asfixiar a los proveedores, sino es ayudarlos, por ejemplo, le podemos dar anticipos para diversos obras civiles que se puedan desarrollar, o de repente la cantidad o dimensión del proyecto, entonces, trabajamos muy, muy de la mano con estos dos proveedores locales, que son propio del carmen de aparato, y pero sí siempre vigilantes a los precios del mercado, ¿no? Y los no críticos o rutinarios son las ofertas tales como alquiler de vivienda, camionetas, alimentación, pero a veces recuerdo que el año pasado, en tema de alimentación, prácticamente se le compra al pueblo también, casi nos hacen un paro por tema de precios, y esto era debido a que había un proveedor que manejaba cerca del 60 o 70 por ciento de las ventas, entonces tuve una reunión con todos los proveedores, incluyó el alcalde, el carmen de aparato, en el cual la gestión de compras, creo que fue una estrategia muy buena que se desarrolló, fue, como hacemos compras quincenales, y normalmente tenemos a dos proveedores, una quincena para un proveedor X y otra quincena para el proveedor Y, los precios iban a ser iguales, o sea, entonces ahí ya no había una política de que los proveedores tengan una guerra de precios, o sea, si no están bienes a los precios, y también darle que equitiviatan los proveedores para que nos puedan comercializar los productos. Bueno, el proceso de contratación de minería roble, vamos a pasarlo, se desarrolla en dos, en objetivo específico y el principal, y esto para mí es muy importante, ya que a veces hay diversas áreas de la operación que también quieren negociar, o también quieren contratar a un determinado proveedor. Nosotros desarrollamos una política interna de compras que las áreas no pueden tener contacto con ningún proveedor, salvo el área logística. Lo que el área puede hacer es recomendar, más no negociar o más no indicar voy a trabajar con este proveedor. Ese trabajo es netamente logístico. Entonces, nuestro objetivo es coordinar, controlar y ejecutar todas las actividades correspondientes a la generación de órdenes de servicio, contratos, conforme a los requerimientos establecidos por las áreas de operación. Y a eso voy. Y la área de la operación, piden cuál es la necesidad puntual, y nosotros centramos ya sea la búsqueda del proveedor, negociación de precios y que la calidad técnica sea la más cercana a lo que el área requiere. Dentro de los objetivos principales es la negociación en sí, la gestión de contratos con empresas especializadas, centralizar los pedidos de los servicios de las diferentes áreas de la operación y Medellín, en este caso, mejorar los procesos para contratación y valorización de servicios y seguimiento en la ejecución del contrato. Este es un tema muy importante, porque aquí en Colombia tenemos mucho seguimiento en temas de pólizas y cláusulas que a veces el proveedor indica que no está conforme. Y esto es para que si en caso hay un riesgo en la gestión del contrato, esta póliza actúe. Entonces hemos tenido muchas negociaciones porque a veces los contratos son muy altos económicamente y por ende tenemos que tener una póliza que afronte ese riesgo que podamos tener en el futuro. Entonces es un aspecto que se desarrolló también un poco para salvaguardar los intereses tanto de la empresa como del proveedor. Creo que ahí las partes deben estar muy muy cohesionadas. Yo quería también tocar el tema del software, que veo que aquí tenemos invitados. Y nosotros tenemos un área de exploraciones, que hasta hace poco esa área de exploraciones gestionaba sus contratos de manera independiente a Minera Roble. y poco a poco lo hemos tenido que traer hacia nosotros para que toda la gestión del contrato, ellos hacen mucho trabajo de perforación y exploración. Ninguno de ellos hace un contrato con algunos proveedores de sistemas. Entonces, al tener ya a esa área en conjunto, yo puedo decir que el área de logística ya controla básicamente el 100% de la contratación de Minera Roble, en cuanto a servicios, compra de materiales y demás. Y ese es un tema que costó esfuerzo, pero creo que lo más saludable y lo más transparente, de acuerdo a las políticas, tener que solamente un área, sea el ente generador de acuerdos comerciales respecto a las necesidades de la operación. Y este es un poquito el proceso en sí, cómo se gestiona el proceso. Nosotros se desarrolla obviamente una solicitud, una necesidad de la operación. Si es desarrollado en Minera o no es desarrollo en Minera. Si es desarrollo en Minera, tenemos a nuestros contratistas del Carmen Datato que los mencioné. Si no es desarrollado en Minera, esto puede estar, por ejemplo, en la reparación de un motor eléctrico, puede ser un overhaul, si no vamos a grandes proporciones. Lo desarrollamos en Medellín. Ahí se desarrolla por sistema una solicitud de servicio de un equipo, parte o repuesto. Esto entra siempre por almacén. Es una una política de control que tenemos. Y hacen la autorización mediante guías de remisión. De ahí se desarrolla una ficha técnica. La ficha técnica es qué es lo que vamos a gestionar en el servicio o qué es lo que el área necesita que se gestione. Esto nos da mayor apertura de información frente al poder de negociación que podemos tener con los proveedores. Y una rápida respuesta a los proveedores hacia nosotros en cuanto a una reparación puntual. Y nosotros tenemos establecido por proceso si es que el monto requiere contrato o no requiere contrato. Para requerir contrato tenemos, el monto tiene que ser superior a los 15 millones de pesos, aproximadamente en dólares debe ser 5 mil dólares. Algo así aproximado. Para ambos casos, siempre se desarrolla una orden de servicio. Y si el servicio es en mina, esto se valoriza porque la obra civil tiene una gestión de mano de obra y horas. Entonces eso ya tenemos unos acuerdos comerciales con los precios unitarios por cada labor. Y si el servicio es fuera de la operación, se hace una conformidad de que la reparación fue óptima. Luego esto, luego la parte o el repuesto o el equipo reparado entra a un almacén virtual que tenemos. Cuando entra ya la operación. Y el usuario ya se descargue de este almacén virtual. ¿Por qué lo ponemos de almacén virtual? Porque cuando, porque no es un bien comprado, no es un bien nuevo. Cuando es un bien nuevo, entra al almacén, al sistema del almacén y se descarga al centro de costo, el centro de costo, el costo del bien comprado. Pero como es un ente reparado, desarrollamos nosotros en Mineroble un sistema virtual para tener el control de qué se reparó y el control de qué área retiró el equipo. Porque normalmente llega un equipo reparado al almacén, viene un usuario X y se puede llevar el equipo. Entonces, nosotros perdemos trazabilidad visual de dónde se gestionó, dónde quedó el equipo. Entonces, básicamente, esto es la parte de Minera Roble en conceptos de servicios. Es muy importante para toda empresa diferenciar y agrupar, mientras los cuadrantes que los puse hace un momento, qué tipo de proveedores tenemos en nuestra empresa y qué proveedores tenemos que darle más importancia en cuanto a seguimiento y control. Entiendo que todos los proveedores son importantes en sí, pero hay algunos críticos que nos puedan gestionar por ahí un quiebre en nuestra operación. Entonces, si toda la compañía tiene esta información clara, es muy factible que el día de mañana tengamos sorpresas de que un proveedor diga, señores, yo me voy a otra empresa a trabajar. Es por eso que tener muy claro los beneficios, oportunidades y gestión de estos servicios que se hacen en Minera Roble para un poquito terminar la idea. La empresa y los directivos sí aprobaron que el área de contratos pasase a logística. Nosotros ya estamos en proceso de estructuración del área. Igual todo se canaliza por el área logística. Un poquito hemos tenido inconvenientes en tiempos por el COVID-19 en proceso de reuniones o de gestión. Lamentablemente todo lo que tenemos que hacer por videollamada, pero eso no nos limita a tener un control de todos nuestros procesos y actividades. Igual yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por la presencia y de verdad muy muy agradecido de poder exponer un como se dice un bracito del área de logística, que es el área de servicios, que es muy delicado porque no es tangible, no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Entonces, a veces el servicio en sí, al no ser tangible, se resulta muy difícil de indicar si es rentable o no. Y yo entiendo que los vendedores, las empresas que comercializan un servicio de ser realmente difícil dar esa visión de ventas hacia las empresas compradoras. Por ello, yo admiro mucho a esas empresas de servicio, más aún en minería, más en minería que los controles son muy estrictos en cuanto a seguridad y muy estrictos en niveles de costo, porque nosotros manejamos las ventas de acuerdo al precio del metal. Como lo comentó David, el precio del cobre está muy muy bajo, entonces ahí también nos limita un poder de negociación que podamos tener con los proveedores. Y para finalizar, soy el gerente de logística de Inés Roble, muy agradecido está mi correo y si tienen algunas preguntas, de acuerdo a los puestos, yo encantado de poder ayudarlos y absorber sus consultas. Muchas gracias Christopher, te saluda Cristian Caguas, soy especialista en el Departamento de Exportación de Servicios y justo quería comentarte algunas de las preguntas que nos han llegado de las empresas participantes, ¿no? Entonces, una de las preguntas que creo que sí es de interés de todos los presentes es, de tu punto de vista, ¿cuáles son algunos de los servicios que solicita la industria minería que son considerados como críticos o que tienen oportunidad tomando en cuenta y en consideración la coyuntura actual? Ok, muchas gracias Cristian. Yo te voy a dar, te lo voy a segmentar la respuesta. Nosotros tenemos tres rubros importantes dentro de la operación. El primero es los servicios que se generan en planta, los servicios que se generan en mina y el transporte concentrado. Los desplantes, básicamente mantenimientos. En mina es la operatividad de los equipos. Para nosotros, tener un equipo varado realmente es un impacto en el costo tremendo. No nos podemos dar o permitir o dar el lujo de que se averió un scoop, por ejemplo, por tema de lubricación. Nosotros contratamos diversas empresas para que nos hagan mantenimientos generales a los equipos, acompañados de nuestro equipo de mantenimiento. En cuanto a los transportes de concentrado, nosotros tenemos ya una empresa, pero que es crítico porque a veces nosotros tenemos que enviar el concentrado al puerto Buenaventura. Entonces, prácticamente eso está cercano a Cali. No recuerdo el tiempo, pero sí es largo el trayecto. Entonces, el transporte sale cargado y después al regreso tenemos que parar un falso flete. ¿Por qué? Porque el transporte tiene que regresar vacío a la operación. Entonces, ese sobrecosto que podamos tener o negociar frente a los proveedores es un punto de quiebre y es muy crítico para nosotros. Porque de repente, para el proveedor no puede ser rentable regresar vacío a su transporte. No, yo quiero esperar unos días, cargar otros materiales y después llegar a la operación. Y por último, que te quiero comentar, es el área de exploraciones. Y el área de exploraciones es el que te da vida a la mina. Entonces, los servicios que se generan en tema de exploración o perforación son esenciales para cualquier actividad minera. Cristian, ¿qué tal? Yo soy ingeniero René Quistelope. Nosotros somos una consultora de desarrollo de software que hemos tenido acá en Perú. Mucha experiencia en tus temas. En resumen, ¿hay necesidad de soluciones de tecnología para todos los puntos que ustedes están conversando? Yo creo que la tecnología y la información es muy importante porque te da data real y actualizada. como tú bien lo decías, tener un equipo operativo, hay softwares que te puedan proporcionar la información real y actualizada de que tu equipo sí está al 100% operativo, que no va a tener fallas en los próximos 15 días. Entonces, yo creo que es muy importante, pero muy, muy importante lo que tú mencionas, que es la tecnología y la información, porque nos brinda información actualizada. Yo puedo estar ahorita sentado en Medellín y puedo ver que mi equipo está trabajando en la operación sin tener que desplazarme hacia la mina. Entonces, sí, yo creo que sí lo veo muy interesante y muy importante. Y más ahora en estos momentos que la disponibilidad de personas que están viajando, eso está totalmente restringido. Sí, perfecto, Christopher. Ahora, una consulta adicional que nos dejaron los exportadores es sobre la implementación de aulas virtuales para el apoyo en la asistencia y en la capacitación de protocolos de seguridad en mina y protocolos ahora que muchas de las empresas tienen que implementar en relación a la coyuntura actual, que ya, digamos, hay nuevos lineamientos para brindar servicios y ejecutar las operaciones. ¿Cómo lo ve la industria minera? ¿Están implementando este tipo de soluciones? ¿Hay una demanda para este tipo de empresas? Sí, existe una demanda. El tema de seguridad para actualmente se ha puesto en, no sé si en el puesto número uno de las necesidades reales. Y yo creo que estas aulas virtuales donde te pueden exponer o dar alternativas de solución en cuanto al tema de seguridad y biocidad son importantísimas. A mí me gustaría que, si de repente hay alguna empresa que brinde este tipo de soporte, que se contacte conmigo. Muchas gracias, Cristóbal, lo haré. Para derivarlo al área de seguridad, estoy muy cercano al gerente de seguridad que está en la mina y podemos hacer la canalización. E inclusive nosotros tenemos reuniones muy periódicas en cuanto al tema de seguridad y tenemos que respetar un protocolo muy estricto, ya sea para, como lo mencioné al principio, para el despacho tanto personal, material y diversas situaciones que se nos presentan. Entonces, no, yo invito a Alfredo que me pueda contactar y hacemos, de repente podemos hacer una reunión vía Zoom. Listo, ahora una consulta adicional sobre los proyectos de exploración y desarrollo en minas. ¿La frecuencia del requerimiento de este tipo de servicios se ha visto afectada? Y otra pregunta para complementar esta es, el programa de las contrataciones en general en la industria minera ha sido modificado en función a la temporalidad del requerimiento y también al tema de los pagos. ¿Cómo se ha afectado ese punto? Ok, reponer el tema de exploración. La exploración en minera de roble no se ha visto afectado. Estamos al 100% trabajando en ello con todos los recursos. Como lo decía en un principio que el área de exploración es la que te puede dar vida a la mina encontrando otros 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 otro tipo de operaciones dentro de la o darle vida útil alargar la vida útil a la operación entonces por parte de exploraciones están al 100% eso sí y muy enfocado al tema de los controles el software y todos los demás mecanismos que puedan ayudar a que esta área pueda desenvolverse de la mejor forma en tema de la contratación de servicios si ha mermado un poco de verdad que sí por que para nosotros es difícil trasladar personas de otras ciudades a la operación sabiendo que nuestra operación está libre del COVID entonces cuando la necesidad es muy necesaria o muy urgente se hacen unos protocolos muy estrictos que cumplir pero no no estamos como que abiertos a todavía o por el momento a desarrollar muchos servicios en la operación como era hace dos o tres meses en cuanto al tema de pagos eso no nos ha visto no nos hemos visto afectados seguimos cumpliendo con todos nuestros proveedores personal de contratista colaboradores entonces eso ese aspecto no nos ha no nos ha impactado perfecto Christopher una pregunta adicional en función de los requerimientos ahora tenemos una una empresa del sector de marketing diseño que nos hace una consulta sobre si qué tipo de requerimientos o contrataciones están realizando en función a proyectos de comunicación y marketing bueno no te voy a mentir se ha incrementado de verdad que sí nosotros tenemos un área nueva que es de comunicaciones donde el aspecto de información frente a esta coyuntura que estamos viviendo yo creo que las personas están necesitadas de información y más aún de la empresa Miner hacia el pueblo que es Carmen de Rato entonces esta área de comunicaciones siempre y periódicamente nos está dando mucha información digital en cuanto a lo que se está haciendo a los controles que estamos extraviando ante los protocolos de seguridad que estamos implementando para que las personas externas a la operación tengan conocimiento que ya si Minera Roble están trabajando de forma óptima y respetando los protocolos que nos dicta el gobierno entonces la verdad que que si estamos trabajando mucho en ello si me permiten Cristian por favor si me permites pero bueno realmente estamos muy contentos con la información que estás compartiendo en estos momentos y más aún cuando eres este compatriota nuestro con lo cual una vez más se muestra el grado de conquista que tienen los profesionales peruanos en muchos países del mundo y eso de verdad que es algo muy especial para nosotros mira como verás hay diferentes tipos de empresas de servicios muy interesadas como tú bien sabes el Perú es un país que se ha destacado en el sector minero tenemos muy buenas empresas desde el punto de vista del software ya de alguna manera Ingeniero López indicaba su experiencia pero tenemos también otras empresas que están en el sector de e-learning están por ejemplo hay soluciones que te miden el grado de vibración y rajadura interna que pueden tener los equipos que para el caso que tú has citado es sumamente importante tenerlo en cuenta porque si tienes un equipo que está creando cierto estrés interno y no lo estamos detectando pues eso puede significar muchos millones de dólares para ustedes en pérdida por inmunización de equipos tenemos empresas que por ejemplo hacen todo lo que es el tema de a través de robots te ayudan a la exploración minera principalmente subterránea que es la 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 modalidad que ustedes emplean entonces tenemos muchos tipos de servicios de alta calidad mostrados en nuestras minas aparte de empresas que hacen todo el tema de comunicación como el caso de la gente de marca digital animación se están desarrollando muchos temas el tema de animación digital que también es muy interesante porque muchas minas pues están en un están ubicadas en sitios muy alejados y necesitas un medio de comunicación para capacitarlo en fin para emprender una serie de servicios entonces en estos tiempos donde de alguna manera Colombia está reflotando nuevamente bueno esos son los proyectos que nos has mencionado eso es lo que nos ha informado también de la asociación del gremio de minería entonces yo quería apelar a lo siguiente sería interesante de alguna manera poder acercar en este periodo de pausa o de planeamiento o como lo querramos llamar que nos ha traído el COVID poder tener ese contacto con nuevos proveedores porque a través de nuestra oficina comercial con sol podríamos organizar una reunión virtual muy específica con tipos de proveedores de servicios ¿no? servicios de minería con las cuales se puede interactuar en un tema de citas de negocios que se yo ¿es viable eso Cristófer? Por supuesto claro que sí yo encantado de poder colaborar a las empresas peruanas desde desde mi puesto y mi participación ¿no? Excelente te vamos a tomar la palabra mi querido Cristófer estás solo en línea y la verdad que eso sí es buenísimo porque hay mucha experiencia como tú bien lo sabes y qué bueno compartirla pues con empresas cercanas en el caso de Colombia que los queremos mucho hay mucha afinidad cada vez que llegamos a Colombia y yo creo que en esa línea es el momento de mirarnos también como Latinoamérica ¿no? que también tenemos lo suyo lo nuestro y que podría ser opciones interesantes para todos ¿no? para ustedes en tener servicios muy buenos a costos competitivos y para la empresa peruana pues entregando internacionalizando sus servicios en un mercado como es el colombiano yo con esto quiero agradecerte una vez más esto fue por todo ese tiempo agradecerle a Sol a Soledad agradecer a mi equipo realmente todo el equipo tanto de la oficina como de 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 PROMPERÚ hemos estado trabajando en estos webinars especializados y vemos que tenemos un sector muy potente al cual debemos todavía seguir conversando entonces en esa línea te comprometemos mi querido Grisopher y ya estaríamos coordinando pues con Soledad y nuestras empresas para ver el mejor momento para poder desarrollar estas estas citas con empresas peruanas muchísimas gracias a nuestra yo encantado encantado de ayudar y de colaborar y poner un granito de arena en esta participación y acercamiento con empresas peruanas muchísimas gracias nuevamente grisopher realmente valoramos mucho estas palabras a nuestras empresas peruanas que nos han estado acompañando muchísimas gracias también y vemos pues que tenemos oportunidades dentro de este momento tan difícil para muchos pero creo que las oportunidades se pueden ir construyendo en estos tiempos muchísimas gracias a todos gracias